Buenos días, Rosemarita a pie para comentarles el libro de la semana del 20 de febrero del 2021, Ciudad Negra de Fernando Galboa. Ya conocemos al autor jóvenes, escritor español, es un autor conocido por sus novelas de aventuras situadas en exóticos parajes. Viajero incansable, Fernando Galboa utiliza su propia experiencia en desiertos y selvas tropicales para construir las historias y personajes narrados en sus libros. En su juventud, Galboa viajó por todo el continente americano y tras una enfermedad que lo retuvo un tiempo, comenzó a narrar estas aventuras. Traducida a varios idiomas, ha sido acogida con éxito a nivel internacional. Ciudad Negra. Los personajes de la última cripta regresan. La narrativa de la ciudad negra comienza varios meses después del regreso a casa de Ulises, Casandra y el profesor Castillo, tras las aventuras narradas en la última cripta. Convocados con urgencia por el profesor Castillo, Ulises y Casandra visitan al profesor quien les explica angustiado que su hija Valeria ha desaparecido misteriosamente en el territorio más remoto y peligroso de la tierra. El profesor ha decidido partir a una imprudente expedición en solitario en su busca y le solicita a Ulises ya casi que lo acompañe. Incapaces de convencerlo de que recapacite y de dejarlo ir solo, ambos aceptan ayudar a su viejo amigo en ese insensato intento de rescate. Y así los tres amigos, una vez más, se embarcan en una temeraria aventura hacia lo desconocido. Una aventura que no será en absoluto para ellos lo que esperan. Allá donde la realidad se despedaza por las costuras de la certeza y lo inaudito pasa a ser lo inevitable, se desarrolla esta historia. Ni el profesor ni Casandra ni Ulises lo saben aún, pero allá donde se dirigen se encontrarán con una legendaria ciudad que ningún humano ha habitado en miles de años. Una ciudad colmada de enigmas y maravillas. Una ciudad en la que demasiado parte descubrirán que no es tan solo. También descubrirán los misterios que se ciernen sobre esa ciudad legendaria. No tan desierta como parecía. Una ciudad enigmática que oculta una oscura leyenda. Esa es la recomendación de Rosmarita. Ciudad negra de Fernando Gamboa. Y jóvenes a leer. A leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Ya a estas alturas, queridos lectores, ustedes deben de saber que no hay discusión para esta afirmación. Quieren ser exitosos, lean. Gracias.